Seguimos escuchando voces sorprendentes aquí en los escenarios de La Voz Argentina. Y ahora se ve el turno de Silvia, una artista particular que desarrolla todos sus bonitos con su voz arriba de los colectivos, va cantando y regalándoles su arte a las personas que están de viaje, a las personas que están de paso. Así que bueno, hoy seremos nosotros quienes recepcionemos esta voz, vamos a ver qué tal le va, si se puede enamorar a los coaches, veremos qué pasa, ahora viene Silvia. 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 ¡Gracias!